Muy buenas chicos, hoy os traigo un vídeo sobre el jugador con el valor de mercado más alto de cada selección del mundial Son cantidades de antes del mundial Si os gusta y queréis una segunda parte después del mundial para ver si esos jugadores se han revalorizado o han perdido valor tras su papel en los partidos hacérmelos saber con un buen like y suscribiros si no lo estáis chicos para no perderos la segunda parte Comenzamos con Rusia, donde tenemos a Alexander Golovkin 18 millones es su actual valor de mercado 22 añitos, jugador del CSKA de Moscú, medio centro y que se está destapando en este mundial con goles, asistencias y que podremos seguir viéndolo en octavos Clubes como el Chelsea o el Barcelona están detrás de él Tener por seguro que esos 18 millones seguramente se queden cortos en su futuro traspaso En Arabia Saudí nos encontramos con Yassir Al-Sharani 1,5 millones es su valor, 26 años y es el lateral izquierdo de la selección Juega en el Al-Gilal de su propio país En Uruguay en lo más alto tenemos al pistolero, Luis Suárez, con un valor de 70 millones El jugador del Barcelona de 31 años tuvo un inicio irregular pero ha ido mejorando con el paso de los partidos Lo veremos también en octavos Egipto, aquí pocas dudas Mohamed Salah lógicamente es el jugador con mayor valor 150 millones Su temporada fue espectacular donde media Europa se pelea por él A pesar de estar ya en un grande como el Liverpool, su Mundial no ha sido el mejor ya que llegaba con esa lesión de la final de la Champions Que le ha impedido disputar el primer partido Algún destello de su caridad hemos podido ver del jugador de 26 años Otra selección donde no hay ningún misterio es la Portugal de Cristiano Ronaldo El jugador de 33 años del Real Madrid tiene un valor de 100 millones Su temporada fue de menos a más donde acabó con un promedio de un gol por partido Y su Mundial hasta el momento es de los mejores, uno de los máximos goleadores hasta el momento del campeonato También lo veremos en la siguiente ronda de octavos Y llegamos a la selección de mi país donde os vais a sorprender En España el jugador con más valor es Sergio Busquets con 80 millones El mediocentro de 29 años del Barcelona está por encima de los jugadores más mediáticos por así decirlo Pero sin duda merecido premio, es un jugador a la sombra Pero esencial en un equipo Sufrido pero también estaremos en octavos Nuestros vecinos del sur, Marruecos, tienen a Jaquín Zillet El mediapunta de 25 años tiene un valor de 25 millones Y aunque su Mundial no fue el mejor El temporadón que hizo le hace ser uno de los jugadores con mayor tentación del mercado Veremos si el Ajax acaba reteniendo al jugador un verano más Nos vamos hasta Irán donde tenemos a Ligueza Jahan para los amigos Ahí tenéis el nombre completo porque no sé cómo se pronuncia chicos 24 años, jugador de la Zeta al Mar y que tiene un valor el delantero de 12 millones Hice un gran año, 39 partidos donde metió 12 goles y 14 asistencias En el Mundial no hemos podido ver todo su potencial debido al juego totalmente defensivo de esta selección Pero seguramente sea un jugador interesante en este mercado de verano Los franceses tienen a una de las mayores promesas del fútbol mundial Para mí, estrella de presente ya Kylian Mbappé, de 19 años Con sus 120 millones de valor, el delantero del PSG sin duda es uno de los mayores atractivos de este Mundial Ya marcó su primer gol batiendo el récord de ser jugador francés más joven en marcar un gol en un Mundial Tampoco hay que pasar por alto su temporada 21 goles y 16 asistencias en 46 partidos Todo un diamante en bruto que seguiremos disfrutando en octavos Ahora vamos con una de las estrellas de la Premier Christian Eriksen El media punta del Tottenham representando a Dinamarca tiene un valor de 80 millones Su temporada fue espectacular en cuanto a juego Goles y asistencias Pero su Mundial tampoco se queda atrás De menos a más Ya ha conseguido batir la puerta de rival y asistir Jugador que suena mucho para grandes como Madrid y Barcelona Pero su club no se queda atrás Y su presidente siempre lo pone difícil Así que seguramente lo veamos una temporada más en Wigharlane Salvo catástrofe lo podremos ver en octavos de nuevo Llegamos a Perú André Carrillo El extremo del Benfica de 27 años tiene un valor de 6 millones Una selección que ha desplegado un fútbol muy atractivo Pero que no ha tenido la fortuna en cuanto a resultados En Australia tenemos al jugador del Huddersfield Aaron Moy El mediocentro de 27 años tiene un valor de 10 millones Y es el cerebro sin duda de esta selección que tampoco ha tenido mucha fortuna en este Mundial Ahora vamos con una de las selecciones que no es revelación Pero que está dando un potencial enorme Croacia Donde su jugador más valioso es Ivan Rakitic El mediocentro de 30 años del Barcelona tiene un valor de 50 millones Su temporada no fue la mejor Pero en este Mundial junto a Luka Modric Están demostrando ser uno de los mejores mediocampos del campeonato Podremos verlo en la siguiente ronda de octavos En Nigeria Wilfred Ndidi con 25 millones Es el jugador con mayor valor de mercado El mediocentro de 21 años del Leicester Es pieza clave en la sala de máquinas del conjunto africano Islandia Con Gilfey Sirgurson a la cabeza 30 millones tiene de valor el media punta del Everton De 28 años Su temporada fue bastante discreta Pero en el Mundial como su selección en general Un equipo bastante sólido Y llegamos a otra de las grandes Argentina Donde sin ninguna duda el jugador con más valor es Lionel Messi Con 180 millones Su temporada fue espectacular en cuanto a números Pero en este Mundial está siendo bastante discreta Tiene la última oportunidad de remediarlo Y llevar a su país a la siguiente ronda Seguimos con otra gorda La Brasil de Neymar Repetimos cifra 180 millones El jugador del PSG de 26 años llega sin rodaje Tras una larga lesión Pero ya ha inaugurado su casillero de anotaciones A pesar de su baja Hizo unas grandes cifras 28 goles y 16 asistencias en 30 partidos Podremos seguir viendo su evolución en la siguiente fase de octavos Nos vamos hasta Suiza Donde tenemos a Granit Xhaka El mediocentro del Arsenal de 25 años Tiene un valor de 40 millones Al igual que su selección Está acojando un gran Mundial Salvo sorpresa Lo podremos seguir viendo en la siguiente ronda de octavos En Serbia tenemos a una promesa muy de presente ya Milinkovic Savic El mediocentro de Araccio De 23 años Tiene un valor ya de 90 millones Una auténtica locura Se ha salido en su club Y está completando un Mundial brutal Sin ninguna duda Pienso que subirá su valor cuando acabe Prácticamente su selección está eliminada Costa Rica Aquí otra que está muy claro El portero del Real Madrid De 31 años Keylor Navas Con un valor de 18 millones Ha tenido esta temporada momentos malos Y otros muy buenos Pero sin duda Su confirmación ha sido en el Mundial Como un gran año Estamos viendo unas actuaciones del Tico brutales Veremos si continúa una temporada más En el club blanco Ya que cada verano suena su sustituto Como manera habitual ya Y llegamos a uno de mis favoritos En México tenemos a una Y llegamos a uno de mis favoritos En México tenemos a la futura estrella Irving Lozano 22 añitos del PSV Este extremo con un valor todavía de 25 millones Que subirá como la espuma tras el Mundial 34 partidos 19 goles y 11 asistencias en su temporada Ya en la cita mundialista ha marcado Y ha asistido con unas actuaciones muy buenas Este verano seguro da el salto a un grande Suenan Madrid, Barcelona, Manchester Y un sinfín de equipos En octavos lo seguiremos disfrutando Alemania Toni Kroos El mediocentro del Real Madrid de 28 años Es el jugador más valorado de su selección Con 80 millones Su Mundial está siendo de menos a más A punto de quedar eliminada a su país Metió un golazo en la última jugada del segundo partido Que hizo seguir soñando a los alemanes Posiblemente lo seguiremos viendo en octavos En Suecia tenemos a Emil Fosberg El extremo de 26 años del Leipz Está valorado en 25 millones Temporada más discreta Pero este Mundial Al igual que su selección Está dando una imagen muy positiva Corea del Sur Aquí destaca de largo Heung-Min Son De 25 años El extremo del Tottenham Está valorado en 50 millones Completó una temporada de ensueño Pero su Mundial más discreto Debido al nivel de su selección Ha conseguido marcar Pero os cuento algo rápido En Corea hay que cumplir el servicio militar Antes de los 28 Por lo que puede que la carrera como futbolista de Son Haya acabado Necesitaba llegar al menos a octavos Para que el gobierno hiciera la excepción Aún le queda la oportunidad de los jugos asiáticos Necesita ganar o quedar entre los tres primeros Su selección Para poder tener el permiso Y poder seguir con su carrera futbolística Veremos lo que ocurre con este jugador En Inglaterra tenemos a la bestia de Harry Kane El delantero también del Tottenham De 24 años Tiene un valor de 150 millones Y esta temporada se ha salido con 41 goles En 48 partidos Por si no fuera poco Se está saliendo en el Mundial Y con tan solo dos partidos Lleva 5 goles ya Brutal Lo tenemos también en octavos ya clasificado Llegamos a la Bélgica de Kevin De Bruyne En media punta de 26 años del Manchester City También tiene un valor de 150 millones Otro que se ha salido esta temporada en su club Y que está completando un Gran Mundial Al igual que la anterior selección Ya clasificados para la siguiente ronda En Túnez tenemos a Gabby Carrey En media punta de 27 años del Rennes Tiene un valor de 10 millones Ha conseguido marcar, asistir Y su selección ha dado una imagen bastante aceptable En Panamá está Aníbal Godoy 28 años Medio centro del San José e Arguez Y su valor es el más bajo de todos 800.000 euros No llega al millón Y ya llegamos a las 4 últimas selecciones En Japón tenemos a Shinji Kagawa En media punta de 29 años del Borussia Dortmund Tiene un valor de 13 millones Aún con opciones de clasificación Llegamos a otra selección que me gusta mucho La Senegal de Sadio Mane El extremo de 26 años del Liverpool Está valorado en 70 millones Temporada espectacular la suya Con esa final de Champions Y su Mundial está yendo de menos a más Otra selección que tiene aún opciones de estar en octavos Colombia Donde tenemos a James Rodríguez En media punta de 26 años del Bayern de Múnich Cedido por el Real Madrid Tiene un valor de 70 millones Su temporada fue de menos a más Haciéndose evitar en su club Y su Mundial Tras el primer partido Que no pudo jugarlo completo Por problemas físicos Ha ido también de menos a más Donde fue esencial en ese segundo partido de grupo Lucharán por estar en octavos Y ahora sí Estamos en la última selección La polaca de Robert Lewandowski El delantero de 29 años del Bayern de Múnich Está valorado en 90 millones Su temporada fue brutal Pero su Mundial está siendo decepcionante A la vez que el nivel de su selección Eliminados ya Y hasta aquí este vídeo chicos Espero que os haya gustado este tipo de información Si es así apoyarlo con un buen like Dejad un comentario con vuestra opinión Si os ha sorprendido algún jugador Del que hemos hablado Y suscribiros para no perderos nada Sobre lo que queda de Mundial Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!